Hoy les puedo anunciar que los próximos presupuestos generales del Estado van a incluir un plan especial para algo que ha dicho el alcalde de Sevilla y también el presidente de la Junta de Andalucía. ¿Cómo podemos, entre todos, dar respuesta a la demanda de emancipación que tienen los jóvenes en nuestro país, en todas y cada una de las ciudades que estáis aquí representadas? ¿Cómo podemos hacer que los jóvenes puedan también acceder a una vivienda en alquiler? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, y ese es el anuncio, querido alcalde, que quiero hacerles a todos ustedes. Vamos a crear un bono joven de vivienda que va a estar dotado con 250 euros mensuales durante los próximos dos años, que va a beneficiar a los jóvenes entre 18 y 35 años con rentas de trabajo y con ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. Y en los casos de las familias más vulnerables, este bono joven podrá completarse con más ayudas directas al alquiler de hasta el 40% de su valor. En definitiva, lo que vamos a hacer es una política pública destinada a reducir la edad de emancipación tan alta, tan insoportablemente alta en nuestro país, para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda en alquiler digna con el apoyo, con la ayuda, en este caso, de la Administración General del Estado. Porque estamos hablando de una recuperación económica, insisto, justa, y ello implica facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a aquellos más vulnerables ante la precariedad, como son, por desgracia, nuestros jóvenes. Debemos, como he dicho antes, adelantar la emancipación de nuestros jóvenes hasta alcanzar al menos la media europea, que está en 26 años y que, desgraciadamente, nuestro país todavía está demasiado lejos de esos 26 años.